Ahora hacemos la presencia del concejal Fausto Ávila, quien es presidente de la Comisión Expoferia del GAD Municipal del Cantón, Girón. Como es de conocimiento público, las festividades de cantonización de Girón tuvieron que ser suspendidas por efectos del paro nacional. Vamos a dialogar con el concejal sobre estos particulares. Fausto, bienvenido, gracias. En primer lugar, coméntenos la programación de las festividades de cantonización de Girón. Fueron suspendidas por obvias razones. ¿Cómo se llegó a esa resolución y la resolución de posponer para estas nuevas fechas? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial a la amable audiencia de Edición al Sur y de este noticiero. Bueno, ya antes de que termine el paro y, lógicamente, inmediatamente terminado esta situación difícil que tuvo que sobrepasar nuestro país, pues veníamos conversando la replanificación de estos eventos. Supóngase uno que teníamos prácticamente definido es justamente lo que vamos a tener ya este domingo, que es la Expoferia, y también el mismo trail y también la elección de la Cholita. Por cuestiones de agenda, por cuestiones de calendario de los artistas, en la Expoferia tenemos a Michelena, él podía el 10 de julio, el proyecto Coraza para la elección de la Cholita podía el 10 de julio, el trail, al ser clasificatorio para un evento en Suiza, que va a ser en agosto, no podía hacerse más adelante en este mes, por eso ya veníamos más bien, si el paro se alargaba, corríamos el riesgo de definitivamente ya suspender y ver cómo se arreglaban legalmente con los aspectos contractuales, porque muchas cosas, muchos servicios, productos estaban ya contratados para la primera fecha que era en el mes de junio. Precisamente algunas personas han conversado con nosotros y manifiestan que, en todo caso, en vista de que ya pasó el mes, pasó el 25 de junio, hubiera sido factible suspender definitivamente las festividades. Ya, lamentablemente era una opción, pero muy difícil, muy difícil porque muchas cosas estaban contratadas, supóngase, para el evento que nosotros estamos coordinando la feria, teníamos ya 350 gorras contratadas, estaban ya confeccionadas, entonces, ¿cómo le decimos al proveedor de que no queremos ya ese servicio? Las carpas que nos toca también contratar, igual ya se hizo todo un proceso mediante el sistema del portal de compras, ¿cómo le decimos al proveedor? Ya no queremos. El tema artístico, los artistas nunca dan de bajo un contrato, ellos, eso es lo que nos ha sabido manifestar, ellos lo único que hacen es cambiar de fecha, aceptan un cambio de fecha, pero no hay devolución y no hay la baja de un contrato, entonces, aparentemente era fácil decir, listo, no se hace, pero las cosas contractuales nos impedían. El que sí estaba un poquito en riesgo era el desfile, pero finalmente se conversó y julio es un mes donde vienen bastantes residentes jironenses de los Estados Unidos, entonces, en honor a ellos que pocas veces asisten a los desfiles, decidimos finalmente, con lo que podamos, con las instituciones, tanto educativas como privadas, que deseen acompañarnos, que deseen participar, efectivamente se realizará el desfile el 24 de julio. Ahora, una publicación que hacía el concejal Javier Delgado, incluso manifestaba de la inversión que no valdría la pena hacerlo en las festividades, Fausto. ¿Qué inversión? De la inversión que se destinaba para las festividades del monto que se asignó para todas las fiestas. A ver, justamente el desfile, eso decía, estaba un poquito en, porque era lo más, como, igual no estaba contratado, porque en la primera semana del paro lo que nos tocó suspender fue la expoferia y la cholita. El desfile fue ya una decisión del Consejo ejecutarlo. Allí, hasta cierto punto, hubiese existido algún pequeño ahorro, pero se resolvió, repito, por este tema de que en junio hay la gente que llega de Estados Unidos y en honor a ellos, pues decidimos que sí se ejecute el desfile. Ya, mi pregunta iba más bien en referencia a la inversión que hace la municipalidad para las festividades, el dinero que se destina para los distintos eventos y todo en ese orden. Ah, por el tema de los recursos. Ya. Bueno, se hizo una reforma, eso también son decisiones que como Consejo, como autoridades nos tocaba resolver. Efectivamente había una partida presupuestaria que no era lo suficiente, no alcanzaba. Si bien hay varias necesidades, pues el Consejo tomó la decisión de que efectivamente se haga y hubo, lógicamente, algunas reformas que se hicieron, principalmente de proyectos, de obras que no tienen ni estudios, entonces no podían ejecutarse en este año. Obras, supóngase una, es el tema de la escombrera. La escombrera justamente se cambió porque en el plan de ordenamiento está determinada la escombrera, pero no hay un estudio que determine qué trabajos se tienen que realizar en la escombrera. Entonces el alcalde nos presentó al Consejo como reforma, porque la mayoría, un 80% de los recursos que se están invirtiendo en las restividades vino justamente de esta partida de la escombrera. Ya, pero estas obras quedarán pendientes. Quedan pendientes, no se anularon, no se anularon. Quedan pendientes allí para en el menor tiempo posible, pues volverlo a, en este caso, incluso tendrá que cumplirse el debido proceso, primero tener un estudio que determine la ubicación precisa de esta obra y aparte el presupuesto y la obra mismo que se tiene que realizar. Bueno, ahora con respecto justamente ya a la planificación de los actos de los eventos, ¿cómo está la Expoferia? Ya, esta Expoferia Girón 2022 está previsto para el día domingo, 9 de la mañana, la inauguración. Vamos allí un poquito a articularnos con el trail. El trail arranca junto a la concha acústica y termina en el centro de la feria. Hoy justamente estábamos definiendo esos espacios. Lamentablemente nos toca articular porque no había cómo hacer en otro día. Y inauguramos la feria a las 10 de la mañana, luego tenemos la calificación de stands artesanales y de los productores estrictamente locales. Tenemos programado también el festival del Cuy, tanto desde la parte gastronómica, el Cuyasado, como también desde la parte del atractivo, de una competencia, una carrera de velocidad de los Cuyas. Lo hemos denominado un cuyódromo de 10 metros de largo para ver allí las habilidades de los Cuyas. También vamos a calificar el Cuy el mejor reproductor, también el mejor con mejor vestimenta típica y también un concurso abierto y esto es la invitación a la mascota que más se asemeje a su dueño e incluso habrá algún pequeño incentivo económico a quien pues llegue con la mascota que más se parezca a su dueño. Luego tenemos previsto la premiación, vamos a así mismo articular la premiación de los stands con la premiación del Trail Girón Ciurza, más o menos a las 13 horas. Antes también tenemos la presentación del grupo de danza del GAT municipal y finalmente a esas 14 horas estaremos con la presentación de Michelena. Lo vamos a hacer a esa hora porque luego ya a las 17 horas la gente tiene que estar libre, sobre todo quienes van a participar del desfile de las ex Cholitas, ya esto en la siguiente programación que se tiene para la noche. Ahora, ¿cómo está previsto los expositores? ¿Ya se han hecho las invitaciones? ¿Qué tipo de productos es lo que la ciudadanía va a poder encontrar en esta expoferia 2022? Muy bien, con esto de la reprogramación, antes tuvimos 113 participantes, ahora estamos con algo así como 115, pero quienes han confirmado su presencia para el día domingo son 100 expositores. Estamos todavía, algunos también están viendo, si es que no choca con otros eventos, hay personas con las que lamentablemente se inscribieron y no hemos podido hacer contacto. Tenemos, la gran mayoría de stands son artesanales. Tenemos artesanos que vienen de Saraguro, que vienen de San Bartolomé, que vienen de Ricaurte, tendremos artesanías en Shakira, tendremos artesanías en tallo Shakira. ¿Qué es eso? Esas piedritas como las bolitas de jugar lo que hacíamos en la escuela, no sé si ha visto ahí artesanías con ese material similar, también me sorprendió. Hay en tallo de trigo, hay alforjas desde Saraguro, un grupo de artesanos nos han ofrecido traer alforjas y así un sinnúmero de cosas muy, muy, muy novedosas en realidad. También tenemos licores artesanales que vendrán de Nabón, de Cuenca, de Girón, de aquí mismo, de nuestro cantón, habrá también Mapanagua. Habrá productores de lácteos, de queso, yogur, que vendrán incluso de Shagli, de San Fernando, mermeladas, frutos secos que nos han ofrecido algunos productores. En gastronomía tenemos lógicamente pollo, cuy, tenemos pizzas y también en asociaciones, las asociaciones estarán con los cuyes en pie para la carrera, para la competencia, para la venta. Verduras y así un sinnúmero realmente de otras cosas. También hay gente que se dedica a la producción de vestimenta personalizada. Hay una empresa cuencana que va a venir con chompas o con camisetas, que usted puede hacer ese día el pedido para que venga con su nombre, para que venga con algún distintivo especial y luego le hacen la entrega a domicilio. Es un sinnúmero en realidad. Como le digo, tenemos 100 estancia confirmados hasta el día de hoy que van a estar el día domingo. Ahora, la situación es que se vienen varias actividades durante todo el día en materia de seguridad, de tránsito, cómo se han organizado. Ya, justamente hoy se tuvo la reunión con el técnico de riesgos del GAT Municipal. Vamos a cerrar la calle Córdoba desde la mañana. Tenemos que conversar en estos días con... Toda la Córdoba. ...del segmento del parque 25 de... Desde la... Desde la... Desde la... ...el parque 25 de junio. Igualmente se ha dispuesto y se está solicitando lo que son las... ...las vallas de seguridad para señalización de algunos espacios que se van a usar adyacentes, sobre todo por el evento del trailer Girón-Sursa, que estará también terminando, arrancando y terminando aquí mismo en el parque 25 de junio. La calle Sández, ¿cómo va a estar? ¿Habilitada? Lo hemos planificado no cerrar, definitivamente va a estar habilitada, porque si cerramos esa también vamos a convertir un pequeño caos, vamos a acomodarnos y la Sández va a estar abierta. Ahora, para ese tipo de eventos y siempre se da la situación de que ya se ordena que calles van a estar habilitadas y no, pero existe también quienes hacen caso omiso a las disposiciones, a las leyes de tránsito, a parquear donde más puedo y de ahí se genera el desorden. ¿Se ha previsto esto también? Hoy estuvimos en reunión con el delegado de la policía y pues hay la voluntad de poder apoyarnos con el contingente humano que ellos tienen para poder apoyarnos en temas de seguridad y en temas también de respeto para los distintos espacios. Supongas, un problema que siempre se tiene allí es con los bomberos. La gente parquea frente a los bomberos y puede suceder cualquier emergencia y ellos no pueden salir. Estamos comprometiéndolos a la policía para que nos puedan ayudar. Ya. Este tipo de actividades, y esperamos que haya la concurrencia de las personas, esto a más de la... El municipio hace inversión, pero eso también, Fausto, tiene un trasfondo que es la reactivación económica, puesto que las personas vienen a consumir productos locales, a visitar y eso deja también recursos. Sí, efectivamente, ahora sí creo que cabe a precisión el término reactivación luego de 18 días de estancamiento por el tema del paro. La mayoría, igualmente en temas de gastronomía, son jironenses. En el tema de productores, hay viveros con plantas ornamentales, todo tipo de plantas. La mayoría y todos los que vienen con viveros, tenemos cuatro o cinco viveros, están con producción o productores más bien locales. De igual manera, lo que es las asociaciones, son asociaciones locales. Incluso el tema hasta de los licores artesanales, son productores de nuestro cantón. Lógicamente que también vienen, en este caso, de otros espacios. De igual manera, estamos con un despliegue publicitario interesante como para convocar a que muchas personas vengan y además, finalmente, tenemos el atractivo de Michelena, que prácticamente es la primera vez que llega a Girón en un acto público y promocionado. Hace unos par de años, tres años tal vez, estuvo acá, pero llegó calladito. Y recuerdo yo cuando estábamos en el colegio, en 96, 97, él se dio una vuelta, creo que todo el país, pero solamente los que estuvimos en el colegio lo pudimos apreciar. Es la primera vez que llega a Michelena. Entonces, esperamos que vengan, nos visiten personas de toda la provincia y nuestros expositores, nuestros artesanos. También tenemos artesanos locales, como Jimena Pintado, como Mario Albiar y otros más que están inscritos, que hasta el rato no se envían a la memoria. Y todos los que van a estar allí puedan vender a esa gente y seguimos insistiendo más bien que nos puedan visitar este día domingo. Ahora, ¿hasta qué hora se tiene previsto desarrollar la feria? Puesto que de noche se viene, en cambio, la programación ya de las cholitas, que también causa bastante simpatía de la ciudadanía. Aquí hay una particularidad, ¿no? Antes, cuando las ferias se hacían en las instituciones educativas, se quedaban una semana. Tres días, cuatro días o una semana. Ahora, lamentablemente, al ser en campo abierto, desde que se dejó de hacer la prohibición de los establecimientos educativos, era un solo día. Pero esta vez hemos previsto. Hay programación hasta la presentación de Michelena, que esperamos termine cuatro de la tarde, más o menos, cuatro y media. Y luego, se ha dispuesto a no levantar las carpas. Ya cada quien verá si es que termina la producción, se irá, o de lo contrario, se puede quedar, porque como la elección de la cholita está... Para la noche. Para la noche y está allí mismo, a diez metros. Entonces, hemos dispuesto que no se levanten las carpas. Las carpas recién serán levantadas el día lunes. Es decir, los expositores, los vendedores, que quieran quedarse allí toda la noche, o hasta que dule la elección de la cholita, también lo podrán hacer. Muy bien. Gracias, Fausto, por darnos a conocer sobre la organización de la Expoferia 2022. ¿Algo más que manifestar? Invitarles, insistir en la invitación. Tenemos este trail que arranca a las ocho de la mañana. Se aspira que estén llegando. Golpe de las diez y cuartos, diez y media de la mañana, los atletas élite. También hay una carrera corta, que ya de las nueve y cuartos, nueve y media, estarán llegando. Que son solo diez kilómetros. Toda la programación que hemos insistido de la Expoferia. En la tarde tenemos la... Y con la presentación de Michelena. En la tarde, desde las 17 horas, tenemos este desfile grandioso que ha organizado nuestro compañero Mauricio Cajamarca, con las ex-cholitas de nuestro cantón. Y, lógicamente, la noche, la elección de la cholita. Aparte, la presentación de tres artistas, dos jironenses, los hermanos Tenesaca, el grupo Leoquina Cultural, y finalmente, este grupo que está bastante de moda, que es Coraza. Insistirles y invitarles, les esperamos el día domingo. Muy bien, gracias a Fausto Ávila y auguramos éxitos en las programaciones que se vienen. Con esto vamos a una pausa publicitaria. Regresamos con más informaciones. ¡Gracias!